¿En qué año se las comenzó a llamar leonas el seleccionado de hockey femenino? En el... en el 2000, creo. ¿Quién es el técnico de los leones? El Chaparrete V. ¿Qué canchas de Rosario se llaman Luciana Imaro? Bueno, la del Mundial. Luciana Imar. La nuestra, creo. ¿Cuál fue el último subcampeón del hockey editorial? Subcampeón. El subcampeón fue Ger. ¿Cuántos campeonatos tiene provincial? ¿Te tocó la más fácil? Una sola. Bueno, pero seguramente van a ir por muchas más. Esperemos que sí. Muchas gracias por la buena... No, de nada. No, de nada. Bueno, pues no. Gracias.